¡Suscríbete al canal! En la taquilla, entre comillas, ¿no? Números bastante decentes, pero resulta que estos números han sido suficientes para superar a Wish, a una de las grandes apuestas de The Walt Disney Company. Recordemos que Wish es esta película donde básicamente estos progres buscan celebrar los 100 años de Disney. Y al parecer, el primer día, Wish tuvo números... mmm... interesantes, ¿no? Vamos a ver, Wish tuvo 8.300.000. En su primer día, en el estreno, Wish fue la película número uno, la más vista de todas. ¡Rompió todo! Wish fue la película más vista en los Estados Unidos el día de su estreno superando a Napoleón. Pero resulta que eso fue el miércoles, pero cuando llega el jueves, se acabó por completo. El día jueves, oficialmente, Napoleón superó a Wish. Wish quedó en el tercer puesto. Quedó relegada. Y miren nada más. O sea, nosotros podemos ver que en la actualidad, los juegos del hambre es la película más vista del mundo. Sí, increíble, Rachel Zegler está ganando. Impresionante. Pero, en el segundo lugar, Napoleón. Y en el tercero, Wish. En cuarto, Thanksgiving. Y en quinto, The Marvels. The Marvels, por cierto, ya dando vergüenza. Lo de The Marvels ya es... ya es vergonzoso. Lo de The Marvels ya es simplemente ridículo. Miren nada más esta basura de película. O sea, ya no está ganando nada. Ya está totalmente de rodillas. Y ya es un fracaso. Los Jodos del Hambre, por el contrario, creo que es una película que puede llegarse a salvar. Miren nada más. Vamos a actualizar. Es una película que podría salvarse. Es una película que, viendo su costo de producción, yo creo que lo va a lograr. Aún así, recordemos una vez más que va a ser una película que lo va a lograr a duras penas, de milagro. Y por si fuera poco, va a ser la película menos taquillera en toda la historia de la franquicia. No lo olviden. Entonces, este será el problema de Los Jodos del Hambre por la posteridad. Y bueno, el punto es que Napoleón está venciendo a Wish. ¡Wish! ¡Napoleón, chicos! Y miren, Wish, pues claramente es una película que es... a ver. Le está yendo muy mal a Disney en todos los sentidos. Fracasó The Marvels. Fracasó La Sirenita. Fracasó Indiana Jones. Fracasó La Mansión de Embrujada. Fracasó The Ant-Man and the Wascantumanía. Digamos que Elemental no fue un éxito. Fracasó Strange War. Que por cierto, ahorita vamos a ver los números de Strange War. Porque resulta que Strange War se estrenó casi a la misma fecha, ¿eh? Strange War se estrenó casi casi al mismo tiempo que Wish. Miren, aquí tenemos los números, los datos. El estreno fue 23 de noviembre. Prácticamente durante el Black Friday. Hace un año nosotros estábamos hablando de Strange War aquí. Yo estaba desde Japón hablando de la película de Strange War y estaba dándole seguimiento a su taquilla y diciendo que era un fracaso monumental y que era una película LGBT y que esto y aquello. No le estábamos dando con todo Strange War hace un año. Fue un momento memorable en la historia de este canal. Fue un momento inolvidable. Y aún así, pues bueno, resulta que yo creía que Disney no podía caer más bajo y siguió cayendo más bajo. O sea, el año pasado Disney ya nos había sorprendido. Fue el peor año en los últimos 50 años de la historia de Disney, recordémoslo muy bien. Pero este año, Disney terminó superándose a sí mismo. Es impresionante. Es simplemente vergonzoso. Y bueno, Wish obviamente está teniendo mejores números que Strange War. Es una realidad. Miren, o sea, Wish comenzó con 8.300.000 en su día de estreno. Pero es que al siguiente día se derrumbó por completo la película. Se desmoronó. 3.900.000. Strange War comenzó con 4 millones en el día equivalente, que es miércoles, el día de Acción de Gracias. Pero luego, 2.500.000. Es decir, ya para el siguiente día ya se fueron acercando. O sea, cuidado con Wish que debería preocupar. A ver, la otra película que se estrenó exactamente la misma fecha fue Encanto. ¿Cómo le fue a Encanto? Es una muy buena pregunta. Encanto claramente fue un fracaso de película. Yo sé que hay personas que dicen, Astro, ¿cómo te atreves a decir que Encanto fue un fracaso? Sí, fue un éxito en Disney+. Voy a explicarlo rápidamente. No importa que la película haya sido un éxito en Disney+. Disney+, es una plataforma que perde 4.000 millones de dólares cada año. Da igual que esta película haya sido un éxito en Disney+, no le sirvió de nada. Es dinero tirado a la basura. Esta película debía ganar dinero en las salas de cine y no lo logró, no lo consiguió. Y por eso está condenada al fracaso. Ese es el problema de Encanto. Pero bueno, ahora, resulta que cuando nosotros vemos aquí los números de Encanto, que sí, fue un fracaso, 1.5 veces su costo de producción, no lo logró, no lo consiguió. Resulta que si nosotros vamos, miren nada más cómo le fue en el día. Miren, atentos. Día miércoles, 7 millones, ¿va? Wish, día miércoles. Es el mismo día prácticamente, ¿va? Día miércoles, 8 millones 300 mil. Es decir, Wish comenzó mejor que Encanto. Sin embargo, el problema es que Encanto tuvo una queda del 23%. Es decir, Encanto dejó más satisfecho a la gente, dejó más satisfecho al público. Lo que significa que Encanto consiguió 5 millones 800 mil el día jueves. Pero Wish cayó un 53% y logró 3 millones 900 mil. Es decir, Wish comenzó mejor que Encanto. Pero Encanto resistió más que Wish. Y esto es preocupante porque miren cuánto hizo Encanto. 230 millones. O sea, esto es muy importante, muy muy importante. Y a partir de ahora vamos a hacer esta equivalencia. Encanto va a ser una película la cual vamos a usar muchísimo para comparar con Wish. Porque resulta que Encanto, pues sí. Es una película que se lanzó en exactamente el mismo periodo, la misma fecha para el Black Friday. Para esta fecha exactamente. Y bueno, no lo olviden. Y además, tiene un costo de producción. A ver, el problema de Wish es que es más cara. O sea, Encanto costó 150 millones. Wish costó 200. Y esto la condena por completo. Wish necesita conseguir por lo menos 500 millones de dólares para no perder dinero. Si es que no necesita más. Pero al menos necesitaría 500 millones de dólares para no perder dinero. Ese es el problema de esta porquería de película. Dudo mucho que lo consiga. No hay imposibles. Recordemos que las películas animadas tienen una peculiaridad. No olvidemos esto. Las películas animadas resisten más, ¿vale? No caen tanto. Tienen más piernas que las películas tradicionales. Entonces, los inicios de las películas animadas no suelen ser tan potentes. Pero suelen permanecer fuertes en taquilla durante mucho tiempo. No olvidemos eso, por favor. Es una aclaración muy importante que hay que hacer. Entonces, el tema con Wish es este. La situación me parece mal. Me parece muy preocupante. Y chicos, qué mal se ve todo, ¿eh? Qué mal se ve todo para Disney. Y Napoleón la superó. O sea, esto debe decirnoslo absolutamente todo. Napoleón es una película que, a ver, algunos dicen que les gusta, otros que no. A ver, el tema con Napoleón es muy simple. Es una película cara. Y es tan cara que, evidentemente, es una película muy difícil de hacer rentable. ¿Cuánto costó Napoleón? A ver, me acuerdo que había visto los números hace unos días. Pero era muy cara. Eso sí me acuerdo, ¿eh? Cuidado. Napoleón habrá costado entre, agárrense, 130 y 200 millones de dólares. Entre. Yo digo que probablemente está más cerca de los 200, ¿vale? Entonces, imagínense. O sea, ¿cómo va a ser rentable Napoleón? Napoleón está en una situación muy similar a la de Wish. Por lo tanto, cuidado con ese aspecto. Sin embargo, Napoleón, a pesar de comenzar más floja que Wish, al parecer puede ser que tenga mejores piernas. Y eso, al final, puede terminar condicionando a Wish. Porque ahora resulta que Wish podría quedar en tercer lugar. Podría ser la película número 13. Entonces, esto significa que va a perder salas de cine. Va a perder disponibilidad. No va a poder competir. No va a poder seguir siendo relevante con el paso de las semanas. Y cuidado, porque ya veremos cuánto consigue Wish. Si ustedes me preguntan cuánto crocará. Yo digo que hará... No lo sé. Es muy temprano. Es muy temprano para saberlo. Yo me imagino números muy similares a los de Encanto. ¿Va? Más o menos eso es lo que yo me imagino. Si ustedes me preguntan ahorita, en este momento, qué es lo que creo que va a ser Wish. Yo me imagino que un poquito más que Encanto. Sin embargo, les recuerdo, Encanto resistió más. Y esto debería ser muy preocupante para los progres de The Walt Disney Company. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Napoleón, cómo te amo. Cómo te adoro. Sigo humillando esta porquería de película. Y destruyela como no te imaginas. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.